Cuando pensamos en migración de los vecinos de al lado, nos llega, entre otras cosas, la imagen del sector de la construcción y miles, digamos, de obreros que nos llegan desde el otro lado de la frontera y que dirían que son competencia contra los dominicanos, pero siempre se ha dicho que al dominicano supuestamente no le interesa ese tipo de trabajo. A mí eso no me queda muy claro porque hoy día, tras escuchar cuáles son los salarios que se paga por día en ese sector, señores, ok, es un trabajo muy difícil, pero en verdad el sueldo no está mal. A una persona que le paguen más de mil pesos por día y en algunos casos dos mil pesos, sé que el trabajo es muy fuerte y que hay mucho riesgo, pero ahí el factor a atacar y mejorar no es tanto el salario en sí, sino las condiciones laborales en las cuales operan esos vecinos del otro lado. Sin embargo, el auténtico problema de la migración no está en nada de eso. No está directamente en la empleomanía y José Luis Malcún, en una entrevista que le cedió al programa Revista 110, dio en el clavo con este tema cuando planteó que la migración tiene un resultado desestabilizador en la economía de la siguiente manera. Entraron trescientos mil, cuatrocientos mil, que él dice que es un número crítico. Esos trescientos mil que entraron no van a conseguir empleo sí o sí. Amén de que la mano de obra de los vecinos del lado sea tan demandada por la industria nacional en la agricultura, en la construcción, no toda la persona que entra a República Dominicana va a conseguir empleo. Eso va a dejar entonces una masa ociosa y esa masa de personas ociosas va a crear disturbios sociales. ¿En qué sentido? Bueno, delincuencia por un lado y por el otro, las personas que teniendo tiempo de ocio, que aunque no se dediquen a delinquir, van a hacer actividades que van a perturbar no la paz, no la armonía del dominicano, no, 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 que van a alterar simplemente su normalidad. Pero también en esa misma línea, aunque yo voy a repetir esa idea para que a usted le quede claro, porque me parece que ese planteamiento de José Luis Malcún, que fue gobernador del Banco Central en el gobierno de Hipólito Mejía 2000-2004, esa forma en la cual él describió el problema fue para mí brillante. Así de simple. Porque él me dice, óyeme, vienen para acá, pero no es que te van a desplazar, no es que van a desplazar al dominicano que está empleado, no, es que no todos van a conseguir empleo, y del nicho que queda de los que no van a conseguir empleo, hay una gran parte que se dedicará a delinquir, y otra parte, aunque no delinca, se va a dedicar a actividades que van a romper con la normalidad del dominicano, y eso nos va a acarrear un malestar social. Y a eso, y a todo lo que él dice, le agrego yo ya de mi propia cosecha, como se dice por ahí, que cuando vayan a delinquir, no lo van a hacer en los parámetros que ejecuta el dominicano. Y no quiero aquí hacer una diferencia entre el delincuente dominicano y el que viene del otro lado. No, pero yo me remito a los hechos. Bueno, el que viene del otro lado, viene con la creencia de que tiene que separar el cuello del cuerpo, por aquello de que debe procurar que el espíritu de la víctima no le siga. El que delinque de este lado, o el venezolano que decide hacerlo, no actúa con esa cultura o con esa creencia cultural, religiosa, etc. En ambos casos tenemos una persona indefensa, pero yo les invito a que vean las cosas con un poco de sangre fría para que comprendan que a pesar de ser atroz el escenario, en ambos casos hay uno en el cual el asunto es todavía más humanamente asqueroso. Y ese es el que nos trae, el que viene, el que viene del otro lado. Yo le agrego ese puntito, pero en esa misma línea, José Luis Malcún, y yo recojo su análisis porque me pareció un gran aporte sobre el tema, él plantea que la única solución que tiene República Dominicana es hacer lobby. Señores, es evidente que los del otro lado han estado haciendo lobby todo este tiempo y han logrado construir, y aquí estoy hablando con conocimiento de causa, porque tengo muchos dominicanos, colegas, que están radicados en Estados Unidos, que me mantienen al tanto de cómo se están manejando las cosas allá con este tema. Y yo quiero que usted sepa que este tópico en Estados Unidos genera dinero, porque hay empresas que donan dinero para la causa de las supuestas minorías indefensas en nuestro territorio. Hay empresarios que explotándole, manipulándole su vena, entre comillas, altruista. Digo entre comillas porque lo que quieren hacer es vender la idea de que les importa el infortunio del otro, de que son personas desprendidas del dinero, y la gratificación que se produce sobre la base de vender esa imagen es lo que los lleva a hacer eso, pero también dan dinero. Y hay ONGs que reciben ese dinero y que subcontratan a su vez speakers. O sea, hay un negocio con ese tema. Y a quienes ya se están lucrando de eso, lo último que les importa es la suerte del dominicano. La verdad sea dicha, pero tampoco les importa el tema que están defendiendo del otro lado. Pero sí les importa que se mantenga el discurso. Porque esto también es un negocio. Esto es un negocio también. Y si usted tiene duda, o si usted tiene duda de si importa o no la suerte del vecino de al lado, yo quiero que usted vea brevemente este video que ya se está haciendo viral en todas las redes sociales de lo que opinaba hace unas cuantas décadas atrás Mr. Joe Biden sobre la suerte de los vecinos del otro lado. Dura apenas veintitantos segundos, pero es una perla. Veámoslo. Sí, ese es el actual presidente de Estados Unidos diciendo que si los vecinos de al lado se hunden o si suben, a ellos francamente eso le da igual. Eso es lo que en verdad, incluso al día de hoy, siente Joe Biden sobre la suerte de los nacionales del otro lado. Pero José Luis Malcún decía que nosotros tenemos que hacer lobby y revela que en el 2000, 2003, para lograr que Estados Unidos aceptara a República Dominicana en el acuerdo comercial o de libre comercio que había hecho con otros países de la región, se tuvo que hacer lobby. Actualmente, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a escuchar a José Luis Malcún, aunque yo no cerraría del todo la puerta al tema chino. Porque como bien dice por ahí Juan Isidoro Acevedo, uno de los comentaristas en redes sociales más brillantes y lúcidos del país, la cosa no pinta nada bien. Tenemos que prepararnos para lo peor. Él no, digamos, él no detalla qué es lo peor. Yo me temo que podría ser lo peor. Pero es eso, señores. Estamos acorralados. No nos están dando opciones. Estados Unidos va a continuar presionando. De eso usted no tenga duda. Pero a pesar de lo difícil que pueda parecer la situación, lo último que no debemos perder es la razón. Porque si existe un 0.1 de posibilidad de salir de esto, la vamos a encontrar única y exclusivamente a través de la razón. Por eso tenemos que seguir calculando. Tenemos que seguir accionando en sangre fría. Lo primero que tenemos que descartar es algo que sectores, digamos, ultracontestatarios han dicho, de que supuestamente todo es una farsa, de que al final del día el mismo gobierno está en contubernio con Estados Unidos, de que las migraciones siguen, de que en verdad no hay deportaciones. Bueno, a raíz del calor del conflicto, yo veo que esa hipótesis o que ese planteamiento no es real. Sí tenemos un conflicto. Y sí, Luis Abinader está enfrentado a Estados Unidos, aunque me parece evidente que contra su voluntad, porque estamos hablando del mismo Luis Abinader, que cuando llegó al poder dijo, se van a la M los chinos. Somos socios naturales de Estados Unidos. Pero lo que Luis Abinader debió prever o el botón del pánico se le debió encender en el momento mismo que vio que la administración Biden nombró un embajador en la vecina nación y aquí colocó a un, digamos, colocó a un encargado de negocios en una actitud de desprecio que vista a ojos del pragmatismo no se justificaba. Porque no es verdad que usted va a colocar a un encargado de negocios en un país que tiene un basamento jurídico, que tiene un poder legislativo, que tiene una sede de gobierno operativo, en comparación a una nación que no tiene Estado. Y se puede decir que no tiene Estado porque una de las características de un Estado es el monopolio de la violencia. Y en Haití, el monopolio de la violencia no lo tiene el Estado, lo tienen las bandas. Por lo tanto, se puede incluso afirmar que es un Estado ilegítimo. El monopolio de la violencia es necesario en el Estado para proteger a los individuos, para que no se estén aniquilando unos con otros, quitándose terrenos, propiedades, mujeres, etc., como se hacía en la antigüedad. Vámonos al Leviatán de Thomas Hobbes, aunque eso ya también los griegos picaron en esa línea. Entonces, señores, Luis debió decirse a sí mismo, pero ven acá, ¿por qué estos tigres me pusieron en un encargado de negocio? ¿Te lo onda bien? Inmediatamente, él se percata de que las cosas no están bien. Entonces, él le hubiese bajado dos a la obsecuencia, a esa actitud tan servil, porque esa actitud tan servil del gobierno, en sus inicios, fue lo que a sí mismo le dio como ímpetu a estos individuos. ¿Ok? Es el imperio. Es el imperio. Nosotros estamos allá abajo, pero eso no significa que tenemos que perder el respeto, porque el respeto es lo único que garantiza que el adversario, en este caso, Estados Unidos, va a modular su ataque a nosotros. Ejemplo. Claro, yo quiero, obviamente, quizás esto no, que no llegue ahí. Es un ejemplo quizás muy disímil. Vietnam. Vietnam se dio a respetar desde el inicio. Si los gringos, aunque lo hicieron tarde, y después le dieron para atrás, pero ahí se dio una mezcla de muchas cosas, entre ellas temor, pero también respeto al adversario, aunque tarde, pero respeto. En este caso, Luis Abinader tenía la oportunidad de darse a respetar de entrada. Ah, ustedes nombraron aquí un embajador en la vecina nación, y aquí no hay problema. Seguimos negociando con ustedes y con los chinos. Podría entender. Leonel Fernández trajo aquí a Fidel Castro, y Danilo Medina negoció con los chinos. Nos van a recriminar eso a nosotros. Señores, no pueden, o no deben. ¿Por qué no? Bueno, pues porque China, China, que es el gran enemigo de Estados Unidos, hace negocios con Estados Unidos, y los gringos con China. Pero Taiwán, que es también el otro gran adversario geopolítico de China, que lo tiene al lado, hace negocios con ellos, y los taiwaneses hacen negocios con los chinos. La doble moral cuando se tiene poder. No es tal. Solo opera para los que no tienen ese poder, en este caso, nosotros. Pero, Leonel trajo a Fidel. Bill Clinton no quería eso, pero él lo hizo. Danilo Medina negoció con los chinos. Los gringos dirán lo que quieran, pero tengan por seguro que los respetan. Nosotros no podemos manejarnos de una forma que se pierda el respeto. Y yo quiero, ya en la parte final de este comentario, dejar o hacerme eco de lo que planteó José Luis Malcún, porque es una solución. Él dice, tenemos que hacer lobby. Tenemos que hacer lobby en Washington. Por eso se paga. Ahora, quienes hacen lobby son las personas que se van a encargar de estructurar el mensaje. Porque la efectividad del lobby se basa en que tú contactes a una persona que tenga conexión inmediata con quienes toman decisiones, pero que al mismo tiempo conozca el esquema mental de esa persona que toma decisiones. ¿Para qué? Para llevarle una propuesta cónsona con ese esquema mental que tiene esa persona. En Estados Unidos, el lobby es cultural. Eso se cobra carísimo, pero es una industria. No sé, me extraña que Luis Abinader, que es una persona que yo imagino conoce todo eso, no haya tocado esa tecla. ¿Cuántos millones hay que invertir? 100 millones de dólares, 200, 300, 500, todos los millones que sean necesarios para hacer, para hacer que estos elementos que están allá ahora mismo, estos elementos comprendan, comprendan la viabilidad de que acorralar a República Dominicana, o más bien para que comprendan que acorralar a República Dominicana no es lo más viable. Que al final del día, si se da ese tema a nivel de toda la isla como tal, lo que ocurrirá en el tiempo será básicamente que se echará a perder todo. Ahora bien, amén de lo que dijo José Luis Malcún, en otro comentario que voy a hacer en Impolíticamente Correcto, el otro canal, o sea, el canal principal, porque este es el otro canal, ahí yo voy a revelar cuál es en verdad, digamos, el enseñamiento que tiene Joe Biden contra Luis Abinader. Pero no solo contra Luis Abinader, sino contra República Dominicana como tal. Eso lo voy a explicar de manera extensa en ese comentario. Por ahora, dejemos esto hasta aquí. Y hacernos eco y analizar a su vez esto que planteó José Luis Malcún, que lo repito al final otra vez porque es muy contundente. La advertencia final. No podemos permitir que más personas de la otra nación, de los vecinos del lado, sigan llegando a República Dominicana. Y no lo podemos permitir por lo siguiente. Porque si ellos vienen buscando empleo, vienen buscando una mejoría de vida que solo se logra a través de un empleo, no es verdad que matemáticamente habrá plaza para todos. Así como no hay empleos para todos los dominicanos, así como no hay empleo para todos los obreros o trabajadores en el mundo al mismo tiempo, y queda siempre una masa desempleada, pero con el agravante de que en nuestro país o lo que queda de él, esos vecinos de al lado que queden desempleados, muchos van a delinquir. Y otros que quedarán como vagos, se quedarán haciendo actividades que van a romper con la normalidad de lo que se conoce como República Dominicana. Y es por eso que él dice, y yo le doy la razón, que no podemos permitirlo. Vi la entrevista completa y él coincidió conmigo en que esta actual ola de migración amenaza la existencia de nuestro país. Así de simple. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro. Más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles. Así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Jardines 2 en Bávaro Jardines 3 en Bávaro ¡Suscríbete al canal! a 15 minutos de la playa. a 15 minutos de la playa. Gracias.